El gobierno cubano aseguró el miércoles que Estados Unidos ejerce presión entre países de América Latina para firmar una declaración conjunta ante la Organización de Estados Americanos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha venido presionando a varios países, particularmente de América Latina y el Caribe, para que estos se sumen, apoyen una declaración injerencista sobre Cuba que sabemos con total seguridad que fue redactada por funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Cancillería cubana emplazó al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a que reconozca o desmienta la autenticidad de esa carta. Detrás de esa campaña pública de supuesta preocupación por el pueblo cubano hay un plan oscuro, bien calculado y tenebroso que Estados Unidos viene desarrollando con acciones como estas buscando cumplir sus anhelados objetivos con relación a Cuba. La dependencia entregó a los periodistas una copia de ese texto en una hoja sin firma, fecha o membrete en el que se condena a La Habana por arrestos y detenciones masivas de los manifestantes. La misiva también exige poner en libertad a los detenidos por ejercer el derecho a las protestas pacíficas. El gobierno de Joe Biden prometió el miércoles sanciones contra funcionarios cubanos por presuntos abusos contra los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del 11 y 12 de julio. Miles de cubanos protestaron en más de 40 ciudades del país en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y de un fuerte aumento de los contagios y muertes por COVID-19. Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 durante la Guerra Fría, pero esa sanción fue levantada en 2009. Sin embargo, La Habana no ha pedido su reincorporación al organismo regional. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!